¡Hey! Y otra vez, a otro canal de la Cumbia Amor, hoy en día ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Cosí, oye, oye! Hoy te estás asesinado Hoy me comprensé Que loco que esperabas No me aproveché Y así se me ha aprendido Ya me ha dejado de ti Como quisiera que viento No quiera acercarme a ti ¡Hey! Como quisiera que tú No quiera ni pensarte Como quisiera que tú No quiera contigo mujer Tenerte mis manos Si te mientes perdón Aunque te vienes sufrir Como quisiera que tú No quiera que tú No quiera contigo mujer Tenerte mis manos Si te mientes perdón Aunque te vienes sufrir En Gran costo Y así se me ha terminado ... Me voy a seguir Dí essa ernst ¿Por qué me estás enviado? ¿Por qué no perdiste? ¿Qué da lo que te da más? ¿No me lo pones de él? ¿Qué siento tan arrepentido? ¿Por qué no perdiste? ¿Por qué no perdiste? No, 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 no. ¿Por qué no perdiste? ¿Por qué no perdiste? Y la otra cara de la cumbia, vamos a parar, no sigamos, vamos a parar, no sigamos, vamos a parar. Y la otra cara de la cumbia, vamos a parar, no sigamos, vamos a parar.